El próximo 13 de marzo usted va a poder votar al Congreso de la República y a consulta presidencial. Vas a encontrar en tu mesa de votación tres o hasta cuatro tarjetones. Senado de la República, Cámara Departamental Ordinaria, si vives en territorios afectados por el conflicto, una Cámara de Circunscripciones Especiales para las Víctimas y el tarjetón de tu consulta presidencial. En el caso mío, Dariel Ávila, es el tarjetón de Senado que puedes encontrar en cualquier parte del país, incluso en el exterior, si vives en cualquier país del mundo y has escrito tu cédula. Como ven, este es el tarjetón de Senado y la coalición que yo represento está ubicado en la parte superior, en esta parte que se llama Alianza Verde Centro Esperanza. Marcas el logo y luego buscas el número 69 que está acá y también lo marcas. No olvides que en la parte superior derecha es donde encuentras este logo y este número.